Estas jornadas tienen que ver con presentar y compartir los proyectos de investigación y los avances de investigación de nuestros propios docentes. Es un espacio que repetimos por segunda vez, lo hicimos hace dos años, ahora lo volvemos a hacer. La idea es que los conocimientos y las experiencias de la práctica de la investigación se compartan de una manera horizontal. Hay gente que está presentando los trabajos, que es muy joven, que recién empieza y hay otros que están más experimentados y en ese intercambio de ida y vuelta nos parece que también se genera algo virtuoso que queremos alentar. En realidad de lo que vengo a hablar es particularmente de los complejos cruces que existen entre investigar y enseñar el pasado en los ámbitos académicos, pero también en lo relativo a cómo difundimos nuestro conocimiento y cómo hacemos que el conocimiento que producimos circule y sea apropiado por la sociedad en la que estamos insertos y que además es la que justamente sostiene nuestras posibilidades de investigar y de enseñar. Así que básicamente mi conferencia va a versar sobre algunas dimensiones que implican conflictos y que implican tensiones, pero también que nos permiten llevar adelante ambas tareas. A veces de manera, como digo, contradictoria y conflictiva, pero en definitiva también de manera agradable, de manera apasionada, de lo que se precisa para estar dentro de un trabajo y de una profesión como la de ser historiadora. ¡Gracias!